En la actualidad, la búsqueda de alternativas naturales para mejorar nuestra salud se ha convertido en una tendencia en constante crecimiento. Y por eso hoy vas a descubrir los extraordinarios beneficios de la berberina. La berberina es un compuesto presente en diferentes plantas. Ha captado la atención de la comunidad científica gracias a sus múltiples propiedades beneficiosas para el organismo. Quédate y recorre conmigo los impactantes descubrimientos científicos relacionados con la berberina. Quédate y descubre el potencial de la berberina para promover tu salud y bienestar. Y eso también te interesa. La berberina es una sustancia alcaloide que se encuentra en algunas plantas. Como la corteza del árbol de Amur, el Berberis amurensis, el agracejo, Berberis vulgaris y la raíz de uva de Oregón, Berberis aquifolium. La berberina se utiliza en la medicina tradicional china desde hace siglos, debido a sus propiedades medicinales. Pero es que también ha despertado el interés de los científicos en las últimas décadas, debido a sus beneficios para la salud. Uno de los beneficios más destacados de la berberina es su capacidad para controlar los niveles de glucosa en sangre. Diferentes estudios han demostrado que la berberina puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que la convierte en una opción prometedora para el manejo de la diabetes tipo 2. En un estudio llevado a cabo en 2008, y en el que participaron 116 personas con diabetes, tomar un gramo de berberina por día redujo el azúcar en sangre en ayunas en un 20%, a la vez que reducía la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de la regulación del azúcar en sangre a largo plazo, y lo hacía en un 12%. Además, se ha observado que la berberina puede reducir la producción de glucosa en el hígado a partir de proteínas o grasa, lo que en pedante se conoce como gluconeogénesis, lo que contribuye a un mejor control de los niveles de azúcar en sangre. Según un estudio en personas con obesidad, tomar 500 miligramos de berberina tres veces al día provocó una pérdida de peso promedio de alrededor de 2,3 kilos. Los participantes también perdieron un 3,6% de grasa corporal. La berberina parece inhibir el crecimiento de las células grasas a nivel molecular, lo que podría ayudar a promover la pérdida de peso. Sin embargo, se necesita más investigación sobre los posibles efectos de la berberina en la pérdida de peso. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La berberina también ha mostrado efectos positivos sobre la salud cardiovascular, y así algunos estudios sugieren que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total, LDL-colesterol, el colesterol malo y triglicéridos, al mismo tiempo que aumenta los niveles de HDL-colesterol. El bueno. Estos efectos pueden contribuir a la prevención de enfermedades del corazón y a la reducción del riesgo de aterosclerosis. Además, se ha observado que la berberina tiene propiedades vasodilatadoras, lo que implica que puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, reducir la presión arterial y mejorar la salud de los vasos sanguíneos. La berberina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que quiere decir que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y protegernos del estrés oxidativo. Esto puede tener un impacto positivo en una amplia gama de enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, como enfermedades autoinmunes, enfermedades del hígado y trastornos digestivos. Además, se ha observado que la berberina puede modular la respuesta inmunológica y reducir la producción de citoquinas proinflamatorias. Investigaciones preliminares sugieren que la berberina también puede tener propiedades anticancerígenas, ya que se ha observado que inhibe el crecimiento y la proliferación de células cancerosas en estudios de laboratorio y en modelos animales. Aunque se necesitan más estudios clínicos en humanos, estos resultados iniciales son alentadores y abren puertas a futuras investigaciones sobre el potencial uso de la berberina como un complemento en el tratamiento del cáncer. Además, algunos estudios indican que la berberina puede ayudar a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Además de los beneficios mencionados anteriormente, la berberina también ha mostrado efectos positivos en otras áreas de la salud. Así, algunos estudios sugieren que puede tener propiedades antimicrobianas, ayudando a combatir infecciones bacterianas, infecciones fúngicas y parasitarias. Además, la berberina puede ayudar a proteger la salud del cerebro al inhibir la formación de placas de beta-amiloide asociadas con la enfermedad de Alzheimer y al mejorar la función cognitiva en general. La berberina se encuentra disponible en forma de suplemento dietético. Muchos de los estudios citados en este programa utilizaron dosis en el rango de 500 a 1500 mg por día. Pero cuidado, la berberina puede interactuar con algunos medicamentos y no debe tomarse junto con ciclosporina. Me gustaría enfatizar que la dosis y la forma de consumo debe ser supervisada por un profesional de la salud, ya que cada persona puede tener necesidades y enfermedades específicas. Además, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios, como malestar estomacal, diarrea o reacciones alérgicas. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar a un médico antes de comenzar a tomar cualquier suplemento de berberina. Espero que hoy hayas descubierto los extraordinarios beneficios de la berberina, desde su capacidad para controlar los niveles de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, hasta sus efectos positivos en la salud cardiovascular, propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y su potencial anticancerígeno. La berberina se presenta como un compuesto natural, con un gran potencial terapéutico. Sin embargo, es importante recordar que la investigación científica sobre la berberina está en curso y que se requieren más estudios para comprender completamente su alcance y dosificación adecuada. Recordad, la berberina representa una opción prometedora, como complemento para promover la salud y el bienestar de manera natural. A medida que la ciencia avance, seguiremos descubriendo nuevos beneficios y aplicaciones de este extraordinario compuesto. Aprovechemos los conocimientos científicos actuales y consultemos siempre a profesionales de la salud para obtener los mejores resultados en nuestro camino hacia una vida saludable. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías todos estos beneficios de la berberina? ¿Has tomado en alguna ocasión berberina? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Gracias por la información, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis. Comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la mejor comida para limpiar tus arterias. Llegó el insoportable calor por fin.